¿Y por qué estaba convencido de que iba a haber gobierno? Porque como parte de las características de la clase dirigente actual, obviamente está la bisoñez y la falta de experiencia, yo diría en muchísimos de los casos la falta de lecturas, etc. Bien, cosa que se cura inevitablemente con el tiempo y nada más. Pero yo sí les acreditaba, tanto a Pablo Iglesias como a Albert Rivera, un poco más de inteligencia política. Yo jamás, cuando pensaba que iba a haber gobierno, jamás pensaba a los españoles. Yo claro que habría querido un gobierno, con los mimbres que teníamos en ese momento, un gobierno Sánchez-Ciudadanos, porque no cabía otro. Y además el programa liberal o pseudo-liberal de Ciudadanos habría amortiguado muchas de las cuestiones, para mí graves, como liberal que soy, de un gobierno de Sánchez.